La exposición de electrónica de consumo CESASIA abrió sus puertas este martes en Shanghai. Veamos los detalles. El evento de tres días de duración cuenta con más de 500 compañías y muestra más de 20 tipos diferentes de lo último en dispositivos y tecnologías avanzadas. No es extrañar que la tecnología 5G acapare todo el protagonismo con apps que abarcan desde automóviles hasta diseños ponibles y construcción de ciudades inteligentes que conforman la próxima generación de tecnología inalámbrica. Uno de los organizadores explicó que el desarrollo del 5G cambiará fundamentalmente la manera en la que vivimos. Asimismo, destacó que la cooperación entre países en sectores como la tecnología y la innovación es esencial. En esta edición de CESASIA se han reunido diferentes empresas de distintos países. Cuando se comunican y cooperan juntos, ningún país tiene el monopolio en materia de innovación. Estados Unidos, China y Europa son fuertes en diferentes áreas de innovación. Preferimos centrarnos en el comercio global y el libre comercio, interactuar en términos de ventas y conocimientos, intercambios de experiencias y progreso en el mundo. Esto con el fin de ser más prósperos y felices, estar mejor conectados y vivir en un mundo más seguro. ¡Gracias!